Hola Géminis, bienvenido al camino encantado. Ya te estaba extrañando Géminis. Así que vamos a ver, recuerda de suscribirte, recuerda de dar like, recuerda de compartir este video y dime de qué país eres. Vamos a ver Géminis, de dónde me mandas un saludo y yo te mandaré bendiciones del camino encantado. Vamos a ver qué tiene para ti el camino encantado el día de hoy con este hermoso tarot que se llama visión esférica que recibí de regalo ahora en la Navidad. Le doy a gracias a quien me envió ese regalo. Empiezas con el cuatro de espadas Géminis y eso me hace pensar en la manera que tú estás invadido por una energía que te está haciendo reflexionar demasiado diría yo. Así que estás haciendo unos profundos razonamientos. Hay una información importante que no te ha llegado, que tienes muchas dudas también. Aquí hay una carta del cinco de oro que para muchos esta carta podría ser una carta negativa. Sin embargo, yo no la veo de esta manera, esta carta promete que si miras hacia adelante, buscas información, buscas ayuda, la vas a encontrar y no vas a tener nada de que preocuparte, sino más bien de ocuparte. Este carro está diciendo que es una energía que te va a llevar a pensar mucho en estos días porque pareciera como que hay muchas cosas que tienes en la cabeza. Muchas dudas. Hay quizás para algunos de ustedes alguna situación con cosas de tipo legal que les ha mantenido su mente ocupada. Sin embargo, a pesar de que esa energía te ha estado reteniendo un poco, haciéndote pensar un poco más lento sobre la situación que enfrentas actualmente, vienen cambios, muchos de ellos son cambios inspirados porque tu pensamiento en estas cartas, en estas cartas es el que se ve más activado. Hay como una inspiración, como una aclaración de esas dudas que has estado manteniendo con respecto a una situación personal. Sin embargo, viene este cambio, en este cambio que para muchos o algunos de ustedes va a representar una mudanza, para otros va a representar cambios en el medio ambiente donde ustedes están en este momento. Pudiera ser que algunos tomen la decisión de hacer aquellos arreglos o transformaciones que han estado postergando en relación a su casa. Otros tomarán decisiones tanto de mudarse como de vender propiedades y en eso están gastando un poco de tiempo, del mejor momento para hacer las cosas, para poder consolidarse por los gastos o las situaciones que se han venido dando en algunos de ustedes hasta ahora. Entonces, están tratando como de visualizar, de ver de qué manera podrían ustedes consolidar sus finanzas. Quizás vendiendo cosas que están en la casa, que ya no usan, conseguir poner ese dinero a producir de otra manera. El asunto es que hay esa energía impulsada por las cosas de la economía que les ha afectado. Tomar cambios que a profundidad se van a ver representados por un movimiento que de alguna manera viene a moverlos a ustedes, les da un impulso para que puedan hacer los cambios que muchos de ustedes serán definitivamente favorables con estas dos cartas que vienen acá. Porque vienen, tienen aquí el rey de oros. Fíjense lo poderosa que es esta carta. Esta es una carta que habla a la final de esta transformación y cambio de una estabilidad, de un control de esa estabilidad, de un progreso y de ganancias financieras. O sea, que tengan un poco de paciencia, que las noticias van a venir definitivamente para darles, hay muchas noticias que te van a sorprender. Déjame decirte, Géminis, pudiera ser que las cosas externas, que no las vemos aquí en el tarot de Encantado, sino que nos vamos a la energía personal, de todas maneras van a hacer cambiar nuestra manera de ver las cosas. O sea, que las noticias de alguna manera, que aunque parezcan, aunque parezcan extraordinarias o que no las creamos, a la final van, y después de cambios y profundas transformaciones, nos van a dar a nosotros oportunidades. Así que quédate con la mejor parte de este Camino Encantado. A veces atravesamos caminos que tienen huecos, baches, piedras, pero nos zumbamos, ¿verdad? Porque tenemos necesidad de atravesar ese camino y lo hacemos. No importa las vicisitudes que tengamos a través de ese camino. Así que esta carta también te está hablando de información que te llega, información que te inspira. También puedes, como te había dicho algo, situaciones que tengan que ver para algunos situaciones legales que se resuelven o que se inician. Así que, y que te van a tener preocupado y pendiente, pero los cambios llegan positivamente. Con esas noticias. Por último, te sale aquí la carta del sacerdote. Esta carta de este sacerdote te está diciendo que muchas verdades se develarán. Este señor es como el gran sabio que tiene un poder y se le relaciona con las comunicaciones. Así que, o estás pensando cambiar tu red social, quizás, que es bueno ver dos caras de una situación. El asunto es que en el aspecto de las comunicaciones pudiera ser que también tengas tu nicho para empezar nuevos negocios o nuevas inversiones a través de la comunicación. Porque esta carta, eso es lo que representa este hombre que tiene el poder sobre las personas, bien sea de un lado, fíjense el color distinto, de un lado como del otro. O sea, que él llega a todas las masas. Así que, yo pienso que en ese sentido, o te vas a ver muy impactado con las noticias en general, te está diciendo que no tomes partido por ninguna parte, ni una ni otra. Que investigues, que saques tus propias resultados de tus investigaciones, toma lo que mejor llene o satisfaga esa mente. Pero trata de buscar siempre un punto medio, un punto medio. Ahí es donde vamos a ver que en este caso tuyo, Gemini, que tú eres un planeta de aire también muy comunicacional. Tiene que ver con algo con relación a las informaciones o que estás viendo o que estás escuchando. Ábrete a oír otras partes y no te dejes llevar por todo lo que oigas. Porque ahí es donde el Gemini decae en lo que son sus cualidades cuando oye una sola parte. Así que, en ese sentido, te está diciendo el Camino Encantado que te abras, que investigues, que mires más a profundidad, que no te dejes llevar por lo primero que escuches o oigas. Primero piensa, analiza. Con esto cierra el Camino Encantado, lo que tiene para ti en el mes de febrero. Recuerda de suscribirte, recuerda de dar like, recuerda de comentar.